Hola a todos los oyentes del programa La Noche de las Cortes de Luis Alvero, al que agradezco esta participación y invitación a su programa. Quiero mandaros un saludo a todos los oyentes y recordaros que voy a estar en directo a partir de las 22 horas el miércoles 25, así que ahí os esperamos. ¡Gracias!